Quería contarles que el 20 de mayo se conmemora a nivel internacional el Día de la Abeja. Hace ya varios años que relacionado con esta fecha, en Argentina se organiza una campaña para promocionar el consumo de miel, difundir los beneficios de este producto y fomentar el consumo de miel en Argentina. Organizaciones de productores, instituciones educativas de todos los niveles, organismos de ciencia y técnica, empresas, gobiernos municipales, provinciales y nacionales se involucran en esta campaña. Este año, por la situación que conocemos todos de la pandemia COVID-19 y el aislamiento social preventivo y obligatorio, no podremos realizar las actividades de la campaña como la conocíamos. Pero desde INTA queremos invitarlos a participar de esta campaña con las herramientas que hoy tenemos, las redes sociales, las páginas web, los medios masivos de comunicación. Estamos promoviendo esta campaña para promocionar el consumo de miel de calidad, poniendo en valor las propiedades de la miel, pero también la forma de producirla. Es por eso que los invitamos a seguirnos en las redes y a participar activamente también. A través de las páginas de la web de RedLac y la web de INTA tendremos un espacio de Sumale Miel a tu Vida en el país. Por eso los invito a partir del 12 de mayo a participar activamente con nosotros en esta campaña de Sumale Miel a tu Vida. ¡Gracias! ¡Gracias!